Municipalidad de Cerro Colorado, sembrando progreso. Más de 400 estudiantes de todas las edades se congregaron hoy en la Plaza de las Américas para sumarse a la campaña de sensibilización contra el abuso sexual emprendida por la de MUNA y la Dirección Distrital de Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Al respecto, el alcalde de Cerro Colorado, economista Manuel Vera Paredes, instó a los escolares a mantener permanente diálogo con sus padres, cuidadores y profesores. Converse con su papá, con su mamá, con sus tíos, sus tías, con sus hermanitos, sus primos y dígales que su cuerpo se les respeta. Nadie tiene por qué tocarlo, nadie, nadie, señoritas. Y eso debe quedar grabado en su mente para toda su vida. Nunca, nunca, nunca se deje llevar por nadie, ni por un caramelo, ni por un sol, ni por un pantalón o una blusa que te regalen. No, no y no. Eso le va a permitir siempre caminar con la frente gato. De otro lado, responsables de la demuna alertaron a los niños y jóvenes a tener cuidado con los amigos contactados a través de las redes sociales, que es una vía a través de la cual se está incrementando la captación de menores de edad, resaltando así la necesidad de cuidar y vigilar los contenidos que comparten a través de los medios digitales. Entre las instituciones educativas participantes figuran la institución educativa Nuestra Señora de los Dolores, María Murillo Bernal, Juan Domingo Semacola y Jauregui, San Lucas, Angelus, 200 Millas Peruanas y Colegio Futura School. Municipalidad de Cerro Colorado, Sembrando Progreso.